...de que somos agresivos, lo cual no es cierto. Ayer nos quedó muy claro esa situación cuando vinieron a... ...que hicieron agresivos, no es cierto, es que ayer se paró. Entonces vamos a estar atentos a cualquier comunicado que les vaya dando. Yo durante el día, así como vayan a... ...información, se las doy en casa. Y aunque no quiero que me vayan a... ...que se vaya a la situación general... Muy buenas tardes, seguidores de la oficina Chihuahua. Para comentarles que en esta ocasión nos encontramos aquí en la calle... ...19 Libertad, exactamente fuera de las oficinas de Correos de México... ...donde alrededor de 17 personas que laboran aquí en esta oficina... ...tanto como personal de ventanilla y carteros... ...se están manifestando aquí afuera de estas oficinas. Ya que les comentan que una licenciada de aquí mismo... ...les indica que ya no pueden seguir laburando aquí en este lugar. Les comentan que van a cambiarlos de lugar, pero ellos se oponen al cambio. Que ya se lo que dice el gobierno del Estado... ...haya sigo comentando algo aquí mismo en el mercado... ...y si no, no se lo cual es el problema, ¿no? Ella muy claramente dijo... ...yo... 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 ...y mira, mira, hay una señora... ...de cositario... ...también tiene la oficina que... ...también tiene la oficina que... ...también tiene la oficina que... ...el médico le avisaron que... ...que se iban de aquí... ...entonces ya les prohibieron el ingreso a este local? Sí, 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 ya... ...y el que llegamos ya estaba... ...aserrado, con candado, mira... ...y... ...pues estamos aquí cumpliendo nuestro horario, ¿verdad? ...eh... ...esperando respuestas de la autoridad... ...a ver por qué... ¿Quién fue la persona que puso las hojas que dice que no tiene firma? Pues la gerente estatal. ¿El gerente estatal no sabes cómo se llama? Amparo Sánchez Olivas. Ella fue la que les comentó que ya no podían ingresar a los labios. Tenemos un documento por parte de ella... ...donde nos está informando que por instrucciones de protección civil... ...y recomendaciones de ellos nos están desalojando... ...lo cual es totalmente mentira. ¿No tiene algún documento que le agreguen? Nosotros no, hemos estado solicitándolo... ...y nomás nos dicen que nos lo van a entregar, que nos lo van a entregar... ...y no es así, hasta ahorita no nos han entregado. ¿Y personal de Protección Civil no ha venido a checar aquí la instalación? No, no ha venido. Pues lo que pasa es que ayer se presentaron, pero... ...por instrucciones de la gerente se nos llevó... ...y tratando de tergiversar este... ...la situación... ...porque dice que los compañeros fueron agresivos... ...lo cual tú como puedes observar estamos tranquilos... ...es lo que estamos solicitando que venga Protección Civil. De hecho yo personalmente hice un documento y lo entregué... ...donde estoy solicitando que vengan y revisen las instalaciones de aquí... ...de La Libertad... ...incluyendo las del C de Chihuahua... ...para que nos digan si son... ...si verdaderamente se pueden ocupar. No. ¿Esta y qué dirección tienen la nueva instalación? Es calle Quinta 5802... ...Colonia Santa Rosa... ...ahí más o menos llegando casi a la... Fuentes Mares. Fuentes Mares. Entonces ustedes no están de acuerdo en cambiarse aquella nueva instalación? No estamos... ...no estamos de acuerdo por las... ...las condiciones en que se encuentren sedes. De hecho va a ser temporal... ...nos quieren mandar ahí temporalmente... ...porque se supone que hay unas instalaciones que están habilitando nuevas... ...pero... ...todavía les falta tiempo para terminarse. Ustedes ya fueron a mirar las nuevas instalaciones? No nos habían avisado... ...de hecho no nos habían avisado dónde estaban ni nada... ...estaban muy... ...tenían muy protegido... ...muy protegido toda esa... ...toda esa información... ...hace apenas... ...tres o cuatro días nos dijeron dónde estaban... ...pero no nos habían dicho nada. Dale la dirección de ahí... ...de hecho hay una parte de comunicación... ...porque a mí me... ...me informa la gerente estatal... ...en dónde se van... ...van a ser reubicados... ...pero nunca me dice... ...a dónde se va el personal... ...nosotros... ...yo como representante de los trabajadores... ...debo de estar informado... ...a ver a qué lugar se van... ...y la señora gerente... ...pues lo omite... ...y tengo los documentos... ...donde no me está informando a qué lugar se van... ...cuántos días tienen aquí... ...que les negaron el acceso... ...el día de ayer... ...estamos aquí... ...manifestándonos pacíficamente... ...pero les avisaron... ...a uno por uno... ...o nada más le pusieron las hojas... ...las que dicen que no tienen firma alguna... ...esas hojas nada más... ...no... ...no tenemos nada... ...firmado y enterado... ...ni nada... ...ah ok... ...y aquí se está afectando... ...a los usuarios... ...y a uno... ...el trabajador... ...verdad... ...porque pues... ...coníquemente... ...pues no... ...estamos... ...no se nos vaya... ...pagando... ...ya no... ...también... ...no le bajaron... ...no le bajaron... ...entonces... ...ahorita... ...es como que dicen... ...están desempleados... ...pues... ...por el momento... ...ahorita no estamos desempleados... ...ahorita estamos... ...manifestándonos... ...ahorita estamos... ...manifestándonos... ...ahorita... ...haciendo presión... ...para que se nos devuelvan... ...las instalaciones... ...para que ellos sigan trabajando... ...sí... ...porque consideramos... ...que las instalaciones... ...del C de Chihuahua... ...no son las propias... ...ah ok... ...y no tienen fecha para... ...ahorita estamos esperando... ...y yo... ...yo espero... ...que nuestro líder nacional... ...si... ...ya haga las cuestiones necesarias... ...sella con la directora... ...y ya nos autoricen... ...ya que se arregla esto... ...ya nada... ...ah ok... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy buenos días... ...los comentamos... ...por otra parte... ...mira... ...tenemos también... ...este... ...como tu puedes observar... ...tenemos la presencia... ...del inspector federal... ...que consideramos un... ...un... ...quien es... ...un hostigamiento... ...el señor que está allá... ...de enero... ...entonces... ...consideramos... ...es un hostigamiento... ...laboral... ...hacia la base trabajadora... ...el es la... ...si... ...el señor... ...a ver qué le dice... ...a ver... ...vamos a... ...hacer una pregunta... ...aquí al... ...al representante... ...quiere correr... ...saber... ...qué nos... ...nos informa... ...buenos días... ...qué dice... ...cómo está... ...nos pudieran informar... ...tantito... ...qué es lo que... ...lo que... ...les comentan... ...aquí los compañeros... ...para cuándo... ...no tiene... ...ah ok... ...muy bien... ...pues como verán... ...aquí estamos en... ...repetimos la ubicación... ...estamos en la calle 19... ...y Libertad... ...justo afuera de la oficina... ...de Correos... ...de México... ...donde un grupo de... ...trabajadores... ...de aquí de Correos... ...mexicanos... ...están en protesta... ...porque... ...comenta que... ...una licenciada... ...de aquí... ...la gerente... ...les comentó... ...que ya no podrían seguir... ...utilizando aquí el edificio... ...porque... ...protección civil... ...les comentó... ...que estaba a punto de derrumbarse... ...en lo cual ellos dicen que pues... ...pues están en buenas condiciones aún... ...les comentan... ...que... ...se cambian... ...allá por la calle Quinta... ...unas oficinas... ...nuevas... ...no más que ellos dicen... ...que no estén... ...no están en condiciones... ...para... ...cambiarse para allá... ...dicen que están en... ...condiciones desprobables... ...entonces... ...es el porqué... ...la protesta aquí los trabajadores... ...comiga... ...que nosotros arreglamos... ...las motos... ...y ponemos de nuestro dinero... ...porque la licenciada... ...no quiere aportar dinero... ...no les... ...no les... ...no nos apoya... ...con reflexiones... ...ni con un taller... ...o sea... ...ustedes mismos... ...tienen que ir... ...pagar la compostura... ...las motocicletas... ...nos compramos... ...parches... ...cámaras... ...de las motos... ...y bicicletas... ...y los compañeros... ...que están en la oficina... ...compran hojas... ...toner... ...plumas... ...sello... ...plumas... ...tinta... ...y aparte... ...de comprar las cosas... ...que nos ponemos... ...de nuestra bolsa... ...somos... ...somos... ...somos los mismos... ...mecánicos que... ...carregamos los vehículos... ...no... ...muy bien, muchas gracias... ...le repetimos la ubicación... ...para los que se acaban de conectar... ...nos encontramos en la calle... ...19 y Libertad... ...justo aquí afuera de las... ...oficinas de correos... ...de México... ...donde un grupo de... ...personas... ...trabajadoras de aquí... ...esta oficina... ...están en protesta porque... ...ya no nos dejaron entrar al edificio... ...comenta que desde el día de ayer... ...aparecieron unas hojas... ...pegadas aquí en las puertas... ...donde les indican que ya no... ...pueden seguir laburando en este edificio... ...que se cambiará la instalación... ...allá por la calle Quinta... ...lo cual ellos no están de acuerdo... ...porque indican que... ...aquel edificio no está apto para... ...para... ...habitarse... ...para efectuar las labores... ...que ellos hacen aquí cotidianamente... ...como para observar... ...como para observar... ...pues de fiel... ...como para observar... ...pues de fiel... ...otro grupo de personas más... ...que llegó aquí... ...a unírseles... ...por la causa... ...comentan que están en espera... ...que llegue... ...personal de protección civil... ...para que les informe algo... ...pero... ...no han obtenido la atención... ...para con ellos... ...que pasó... ...no han obtenido la atención... ...pues de ll Newark... ...no han obtenido la atención... ...gare aquí... ... Kelly... ... ...eliesto de la atención... ...THși sólo 돌아gaé... ...r cint Generale... ...Bajua... Es todo por nuestra parte Para que sigamos pendientes Cualquier hecho relevante que suceda en Chihuahua Capital Que tengan un excelente día